Hola que tal amigos, bienvenidos a un video mas de GTA V Online Ya vieron el titulo amigos, asi es que Bienvenidos, muchas gracias por darle click Ya saben que aqui abajito en la descripcion Esta el link para entrar al grupo de Whatsapp Para que tu puedas salir En el proximo capitulo amigos Requerimos gente, requerimos hacer Capitulos mas producidos Asi es que requerimos El apoyo de todos ustedes Somos 430 suscriptores Amigos, asi es que Vamos por los 500, muchisimas gracias por ver Asi es que comencemos Con el video Valiendo madre Carnal No mames Pinche Aquaplanning Te lo arrefaste mi pinche vato Te arrefaste carnal Ahi esta el pinche avion Ya lo tomamos El patrón nos va a cagar Pero no hay pedo El chiste es ahorita reportarnos Sabra dios donde vergas estamos Asi es que Le hablamos un compa A ver si nos haya Las coordenadas hay mas o menos Y vamos allá para la casa que esta allá Y vamos allá para la casa que esta allá Ok Correnle 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 No se queden atrás Vámonos Vámonos Ya vero, ya vero, ya vero Llegamos Vámonos Mierda Aquí se ve cabrón para caer Está bien Vamos a escalarle aquí por este lado Hola verga Hola verga Mierda Me caí verga No Quítate wey Pues también estás viendo Cómo está la pinche Llanes aquí Ah mira hay un carro Vamos a robar ese pinche carro Hay que agarrarlo Ay verga Vámonos Subanse Ya este Si encontramos acá el cabrón A ver si si ha venido o no Porque Pues Está cabrón Lamentablemente Perdimos un elemento En el aquaplaning Pero mira Ya no podemos hacer nada nosotros Así es que Ni pedo Vámonos Estamos en un pinche ranchillo Saquen su pinche fusca Aquí viene un cabrón Ah si viene por nosotros Es el compa Vámonos Viene la blindadita Carnal Por cualquier pedo ¿Qué onda wey? A huevo Subanse Arre ¿Qué onda pinche vato? ¿Por qué te bajas wey? No mames Subanse No sabemos De dónde pinche estamos wey Que nos puede llegar un pinche cuatro otra vez Vamos a Ya sabemos Quien chingado Nos puso el cuatro Fue el pinche Martín Ese puto Le vamos a dar La pinche Rastriza De su vida Dale pa allá wey No wey Ahorita va a haber Ese cabrón Pinche Rastriza Que le vamos a dar Si o no wey Si o no Simón A la verga Como nos vemos Esa pinche camioneta Tumba La la verga No wey Yo en la neta Si me siento madreado Del pinche aterrizaje Además de que Pinche balacea Nos agarró ahí En el aeropuerto De Sandy Shores No carnal Valió madres Tuvo pesado Tuvo pesado el día Pero mira Le vamos a partir Su madre al Martín A ese wey Ando ahí Todo bien wey Orale cabrón Oh Estas viendo que Venimos de un pinche Aterrizaje en mar wey Y tu Chocando Oh Acabamos con este Pinche Martín Le metemos su pinche madre Y orale A descansar todos Me va a dar Pinches vacaciones Pero Que se estén A las vergas Nomás No mames Pinche ranchito Nos falta un chino Para llegar a la ciudad Wey Que pedo con eso No 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 mames Yo creo que Requerimos Un conductor Más Hábil ¿No? Como un muy lento Estamos más Con un pinche Conductor más Orale Ya cambiamos El conductor Pues Espero que contigo Llegamos mucho más Más rápido wey Porque Está cabrón Pinche revolver Este revolver Está cabrón Está perrillo Está chingón Este pues Está clasicón No estos cabrones Pinches revolvers Está bien wey Traemos con qué pinches No ya traemos hartas ganas A ese cabrón Pinche Martín Ya estamos aquí llegando Ya este Este wey Túmbalo a la verga Vámonos cabrón Pinche vato Cámara pinche Martín Wey Ate cayó la verga Habemos quedado No hago hijo De su puta madre Orale Vamos a Raflearle su Pinche casa Quémenle todo A la verga No dejen ni madres No dejen ni madres Aquí Si llega la poli Yo me encargo De esos cabrones Orale pinche Troquita también Pinche poli No wey La poli está con el Martín Wey Ahorita le debemos a dar Echa el lanzagranadaso A la verga Oh cabrón Con estos cabrones No se puede operar Porque va a valer Verga Ya se chingó Al Martín Ah verga Nomás déjenmelo Checar atrás Déjenmelo Checar atrás Y vamos a darle A ese wey Ahí está un cabrón Porque ya te lo chingaste Wey Simón Ah wey Está buena su pinche casa Está chingona su fuentecito Y todo el pedo Pero no wey Intentó escapar El hijo de puta Ah pues está ahí Se hace un bicho Limusina wey Qué mala wey A la verga A la madre wey Pinche explosión Zona wey Vámonos Vámonos ahora sí A la verga Sí Ya valió verga aquí Nomás con que no nos sigan Los hijos de puta Este pinche Es el carro de su hermano Pinche no se Vámonos Ah pinche Ahí está la otra Vámonos wey Vámonos Yo aquí A la madre wey Agárrense bien Hijos de su puta madre A la verga Vámonos Y vamos Vámonos para Para la oficina wey Ahorita los perdemos Te va a marcar Ahí mero wey A la oficina Al tiro wey Al tiro no me voy a tirar Yo a la puta le voy Disparando a estos hijos De su puta madre Al tiro wey Nomás al tiro Al tirísimo wey Cual pinche Me escojo Cual pinche ermita No Yo creo esta wey Si no Con esta mera ¿A cuánto tiempo estamos? Estamos a Dos minutos Oh wey Ese pinche Martín Nos va a pelar la verga No 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 Pues nomás Con que su hijastro No se ponga de vergas Con nosotros Debimos haberle También encontrado Ahí Pero no No estaba Entonces Pues vamos a ver Que pedo Ay wey Ya me estoy mareando Aquí wey Pinche Me está cayendo Bien cabrón en el aire Nomás al tiro Wey Al tiro Al tiro Al tiro Con ese pinche carro En un pinche choquecito Yo salgo volando A la verga Quiero que tengas cuidado En ese aspecto wey A la verga Vámonos Vámonos Ay cabrón Aguas wey A la mierda Ok ok Todo bien Todo bien Oh pinche Ese wey Salió volando Aguas wey Aguas No mames Pendejo Vámonos Te dije wey Que te hubieras cuidado No mames Che putazote Me metí wey Agárrese bien de aquí wey A la verga Oh wey Yo les dije Que te hubieran Pinche cuidado Oh cabrón ¿Cuánto nos falta? Doscientos Quinientos metros Vámonos pues Vamos ya Nada de llegar Ay pinche camionetito Está blindada Está buena Quedó bien la perra Oh wey Los pinche Estudos de putiza Wey No 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 Ya no son Sigue la poli No hay pedo Pero no Si pinche putiza Nos metimos Oye carnales Pinche bonote Nos va a dar el patrón Wey Entregamos bien Ese pedo Nos fuimos a defender Perdimos un elemento Pero pues Ahora si que ni pedo Entonces trepense a la oficina Wey Ahí tengo que decirles unas palabras Entonces pues vamos a subirnos a la verga ¿Cómo ahora? Pásenle Ya se la saben Pásenle Pásenle Pinches ratos ¿Quién faltó de subirse? Pásenle Voy a esperar a este cabrón ¿Cómo que se aterró el pinche elevador? No mames Súbete Wey Ah ya se te la estrobo Pásenle Pues Buenos días Buenos días señorita Ándale Ahí mero wey Pásenle 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 a la sala de juntas Wey Pásenle cabrón También venía a tu casa Wey Hasta aquí su casa En la oficina Pues nos metieron en el pito Básicamente ¿No? Lo suponemos hacer Estamos aquí ¿Qué estás haciendo wey? Síntoma Siento wey Nos quisieron dar Un pinche cuatro A la verga Nos supimos defender Le hicieron bien cabrones Le hicieron bien Ahora sí que Gracias por estar aquí al tiro Nos esperan cosas mejores Yo se los aseguro 100% Así es que Pues ánimo weyes Aquí andamos El patrón y yo Estamos aquí al cín con ustedes Y ustedes también están Al cín Pues adelante Aquí estamos Estamos los que estamos Y pues no hay pedo Ahora sí que Gracias cabrones Vamos a la otra Estamos bien princes Puedos Tumale más cabrón Estás vivo wey Te salió ese cabrón Ya se murió No mames Tumale wey Gustamiento que pedo wey Tumale Pinche No mames O le cabrón Pinche champagne Chúpenle wey A la verga Chúpenle wey Chúpenle wey Chúpenle wey Chúpenle wey Chúpenle wey Chúpenle wey Chúpenle wey